Yo, 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 hermano, tú eres un tarado, ahí la situación estúpida de radio y corganeado. El Paco viene en la base marquina, en el paquete, tengo, y aquí ya se concierne, concierne, ya saben, las escribes del cuaderno. Tú eres esto, pero yo soy la cocina del infierno. Hermano, hablo de hardcore, se casó muy rico y te cuento los pies en el hardcore, en el hardcore, y yo no voy al barco. ¡Ay, tú eres un sagabuta idiota! ¡Toran, se las tiro! ¡Yo me tiro! ¡Yo me tiro! ¡Checa como te he quitodelo! ¡Checa como! Bueno, hace un minuto, es que a mí me va a buscar ahí, se me ocurren mil insultos. El Paco viene y suelta la clase, esto, pero más que ahora sí dije que me escuchen los detalles. Hermano, yo te digo que tú para mí eres como las viejas de Leslie Blake, porque tú eres como las viejas de Leslie Blake, y yo lo suelto como el pelón de Blake. Hermanos, hermanos, levanten las manos, checa como vengo, yo que ya vengo y le vano en el azote. Estoy, te mando para su alto, y quiero que sepas que tu nariz es de grande y suelto. El Paco viene y haré cambiar de show en show, checa como vengo, yo que ya vengo, yo que ya vengo, yo que ya vengo. Por eso, hermanos, que vengo rápido, yo no escupo rima, escupo ácido. Y ha tu dominó tu alma en la tarima, checa como vengo y sepa, te encima, y ¿sabes qué? Yo vengo y presido. Yo te quiero, hermanos. Y ojo, yo que ya vengo y me falo, lo que ya vengo y le vano en el azote. Yo, 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 yo. Sabes, soy la unlovia de estos, veo dos, tres, el sí, y aquí un intento Aquí lo traigo, me la quiero adivinar Pero si tú me pesas que ya tiró ya el final Lo traigo simplemente, con esto estoy certero ¿Quién eres Adrián? O sea, trivalero Por eso yo lo traigo, viene aquí ya el favor Haciendo el interrimal que sale en el YouTube Por eso una pregunta para mi canal, el que me está cantando ¿Me estás utilizando? ¿Me estás bailando? Esto, ¿sabes que vengo? Así se mata Haciendo que voy a aplastar, ¿sabes que una rata? Porque yo lo traigo, el jaula que ya se expresa Velen de la policía que se lo lleve, me da vergüenza Lo traigo simplemente, aquí lo mandé Haciendo simplemente, ¿sabes? Velen otra vez Porque yo no traigo, mira, aquí se desespera Si no voy a hablar, me voy a sentar en la ramera Haciendo tres instantes que me sacan actos Lo traigo simplemente, lo viro y lleno de barrios Lo traigo simplemente, si tú me estás Como si te vas a dejar algo, no me vas a parar En este lado traigo, me copia la rata Me ponen así, estupendo ¿Cabió por cuatro?